Te gustan, yo sé que te gustan, te encantan, pero así como lo vas a preparar la suegra y le vas a quedar bueno Lo quieres Es que sabe, le hubieran echado un bote, le hubieras echado antes Para que le matara el chiquillo Vamos a comer huevo Vamos a comer huevo Vamos a comer huevo Vamos a comer huevo Huevito de torette Huevo, huevo Huevo, huevo Huevo, huevo Huevo, huevo Huevito de torette No, es el sabor Cuando venga Carlos y matemos la vaquita, vamos a abrir la carterita y la vamos a comer También se come Pero el ceviche Me está viendo el amigo Javier que dice que ya trayéndole billan preparadita y sin que usted sepa que es, usted come ni cuenta Como ya están diciendo, ya no les agarro nada Y nosotros le íbamos a tres treinta, cuarenta Los huevitos Oh my God which of the torette Miren, miren Y explotaron Se volvieron a formar Y explotaron Y explotaron pero huele a puros chorizos instantáneamente yo creo que los chorizos van seleccionando mira si se vuelven a pelar ya van a ver mira el cuero blanco se le ha puesto ay que huevo tan bonito quítame eso por derecho a todo aquí Mariela por favor que olor marrita el amigo Santiago le iba a poner un cirro en la boca huele porque no estuviera diciéndole cosas así Mariela ya le voy a ir a Santiago saquémoslo de ahí de la hornilla el amigo Santiago dijo que le iba a poner un cirro en la boca y le iba a amarrar las tapitas así que se le iba a tener Sofía vaya amigo Santiago ya le hicimos la cruz del sapo pero ganó aquí le hicimos la cruz del sapo ahorita va a ir para dormir ahorita siempre vamos a salir con la chibola la cruz del sapo no pegaba dura creencia piquemos la cebolla es la cebolla que está allí van a quedar buenos huevos el olor me llega ¿saben por qué agarre valor de hacerlo? porque así le va a pasar a Jeremia el día que miente con una pata torcida y Rene se los va a tener que comer vamos a hacer el intento diga yo no se los voy a hacer así yo solo se los voy a cortar y los voy a botar con esto del toro me voy a ensayar para cuando ya cocinen los del Nene ya no me va pero yo sí que los míos no no caben en la calle nos vamos para junto gente ya tranquilicemoslo huele bien huevo 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 no 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 pero lo vamos a probar todo si no no hay nada aquí es que tenemos que probarlo se tiene que probar o lo hubiera sacado porque si ella le va a meter tu chiezo la pata torulla y lo voy a poner aquí va a ser muy largo está bien como usted niña betta no quiso ponerme las manos a los viejos mire la niña betta nos cuenta que ellos echaban guisaditos para la niña betta si yo guisaditos los hacía cuando ella traía otro nivel va, pero eran más grandes que eso eran de... ahorita acabo de ver pajar uno ahí y vean hermoso que le vean los huevos así y los llevaban en un hilito, ya los mirabilidades ya los va a botar en la noche los va a botar, el de Carlos era es que sobre ese más suyo, que huevo más bonito y Sanluna me amaneció sin huevos, el toro le va a decir el Pepe y el bebé le va a estar así le tiembla la manita a él de las gomas el 22 de diciembre a Pepe no se puede recuperar no se ha recuperado va a querer el huevito mi amor le da que preve para que le quiten no, ni aunque me amarren me amarren y me acerco me amarramos y le metemos un huevo en tierra y yo le voy a abrir la boca así ve con una paleta no, me pegó aquí en la casa y me meten mis huevos vamos a ver no, mi valor tengo pero si se miran algo bonito es que es que si es que es como una carnita que bueno es como un nervio se ve haciéndose de tres manos no, 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 no no, no, no yo voy a vender uno quiero comprar una moto jajaja y es que 35 mil le van a dar en un hospital dije pues ajá y es que la Johanna ese es el negocio que hoy quiere poner ahí en Estados Unidos pero le digo que no venga para el Salvador porque aquí abundan los bolitos ¿cuánto dinero? más ahí en la colonia y en el campo ¿cuánto dinero le rasca uno diariamente? jajaja jajaja y el gran billetario que se están tocando el gran billetoski dijo bueno yo creo que esto ya está no, ve bien veanlo bien ahí es que esto no dora mano es que esto no dora esto no dora esto no dora tenemos que probar el jugo tienes que probar esta Jeremia tienes que probar los Jeremia que sabe Rene va como vamos a ver para que lo aprenda si yo lo voy a probar si es el anaco vamos a probarle vaya si allá llegaba a vigiarme los albeques a la casa jajaja a las albeques lo vamos a hacer pues si ahí va la otra pues ya acabo el gas te apago el animal a tu vaya si así acabo el gas entre Zene el nene y la Jessy lo van a comprar a mi mami no mejor que le queden ahí los huevos a la niña Berta jajaja no yo la apague porque mi mami me hizo queña y mirar a la niña Berta ahí está no pues ya estuvo pues no no ponelo calentemos unas 30 tortillas pues niña Berta calentemos unas 30 a la niña Berta de ver así como están y a Berta así como están de dorados si usted matara una gallina y le echáramos en la sopa quedaron más todavía aquel día mismo chicharrón de gallina también acabaría de chicharrones de gallina y eso chicharrón le dio ajá si al nene no le dio no yo soy más delicado yo soy más delicado yo como no como cualquier cosa no no mami así hablando ya está desnutrido el viejo mami ya no hay pollos 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 osea ella que cada vez le acaba los pollos tengo uno hay pero un bendito los guacés hay jajaja la bérnola cabulita te quiere que le echar unos 5 pesos mañana donde? allí en la escuela 10 bien para eso ya para todo eso y que mañana le toca la costura es que ella le hace que ella se levanta muy temprano ultimadamente de mañana la mañana se le va a levantar a las 10 Ah, vaya ¿Y qué es lo que van a ir a preparar? Arroz frito ¿Qué les iba a decir? ¿Con pollo? ¿Solo arroz frito? Con verduras ¿Los niños para quién le traen lo mejor? Sí, hombre Vamos a traer la viada del niño Para acá y así preparamos algo Comidita buena Si es que solo arroz con verduras Criaturas, con que perros Ni en la casa se los comen en veces Y en veces no les gusta ¿Quién le iba a decir a mi mami De lo que le está haciendo de los pollo Pero alguna cosa ha salido así Aquí se los ibas a comprar a unos 50 Ux, Dios Cuarenta y veinte Hoy para la cena Con pollo Hoy para la cena Y no me pidió permiso Vamos a comer don pollo Vamos a comer don pollo No me pidió permiso Enfoque el hombre que me está queriendo sopa pear Y yo ya Ya contraté a alguien Que yo le dije Delen para afuera Mariela Yo se lo dije cuando iba Usted no le ha ido a pedir permiso a la bicha Y ella me dijo que no tiene que andar Le pide el permiso Pero como yo la ando aquí A la belchita la ando bien Aquí tengo los mensajes Que me mandaron Que ella andaba de la mano Con alguien Ah pues sí Así me anduvo De la mano Con alguien Allí la llevaban de la mano Porque ella no se podía pasar a la calle Me dijeron Y le ayudaron Como dice ¿Viste a Rene ya? ¿Lo controlaste? Ay pero yo no creo Y no me van a bajar Más allá te voy a la noticia Más allá Porque ahorita no quiero bonche Más allá te voy a 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 Yo fui a Yo fui a A Rene vino con el chisme ¿Que la vi allá? No Él me vio en los positos Vaya pues Vamos a la misión De probarlos todos Gente Dejo por lado Aunque sea un pedacito Aunque sea un pedacito En el próximo video En el próximo Lo vamos a Vamos a ver Pues bueno Lo regresamos Ya regresamos